CLAVE MUSICAL INTERNACIONAL Con artistas, música y variedad Solo tú lo podrás disfrutar en la clave musical CLAVE MUSICAL INTERNACIONAL CLAVE MUSICAL INTERNACIONAL Y queda con ustedes su anfitrión, Lapo Serrano Queridos amigos, bienvenidos a la edición 110 de CLAVE MUSICAL INTERNACIONAL Un gusto como siempre, llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales A veces Instagram, Facebook, Twitter Y pues todo lo que se le ocurra también, ahí vamos a seguir inventando siempre Muchísimas gracias por ese momento de darle share Gracias por compartirlo, cada vez que usted lo hace Ahorita tómese su tiempo ahí, mire, póngale email, share Para que nos vea más gente Y pues nosotros tratamos y nos esforzamos por llevarle siempre algo nuevo, algo diferente Algo atractivo Tan atractivo como que usted le haga share, pues verdad Pero quiero comentarles algo Vamos a comenzar con algo bien importante Algo que se hizo viral en las redes sociales Y que todos nos quedamos con inquietudes de Bueno, ¿de dónde salió el gato? Bueno, estamos hablando precisamente del gato De Smooth Él pues se hizo tan famoso que Su dueña, que es una canadiense de 24 años Que adoptó el gato hace 5 Pero ni ella sabe, pues Ni se imagina cómo es que se hizo tan viral este gatito Famoso en las redes sociales Pero Ella se llama Miranda Miranda Stilbauer Pues originaria de Ottawa Así es que, pues imagina así como pasa la cosa Pero vamos a poner la fotografía Para que ustedes conozcan A la dueña de este particular gatito Pero nosotros también tenemos nuestra versión Imagínese usted ¿Qué pasaría si ese gatito hablara? Veamos algo interesante Y sí, no tengo novia Pero lo que tengo es esposa Y sí, no tengo novia Y sí, no tengo novia Y tengo papeles Pero salvadoreños Y con estos memes Nos vamos a un tremendo musicón Con la rocola musical Comenzamos con Clave Musical Amigos de Clave Musical Los saludos a tu amigo Cris Enoal Les invito a que no se nos sigan perdiendo Con el amigo Napo Serrano Les bendiga mucho Gracias por el apoyo Yo también te extraño Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? La deliciosa comida salvadoreña se encuentra En Restaurante Emanuel Disfruta y saborea lo mejor de El Salvador Con toda tu familia Prueba las deliciosas pupusas Almuerzos y sopas Con un toque exquisito Están aquí En Restaurante Emanuel Vaya que sabor Visítanos ahora En compañía de tu familia o amigos Restaurante Emanuel Amigos Quiero comunicarles Que si ustedes tienen un accidente de tránsito O algún familiar O algún amigo ha sufrido un accidente de tránsito Recuerde que es mejor Buscar una ayuda oportuna Profesional Y que usted se sienta confiable Con este servicio Nosotros contamos con nuestro patrocinador Que son las oficinas de C. Ray Carson Que ellos le atienden En caso de que usted tenga un accidente Ellos velarán Más por su salud Por su beneficio Y no como una aseguranza Que no va a querer pagarles Así es que En caso de accidente Llame a los abogados De C. Ray Carson Aquí aparece el teléfono Y pues Lo mejor es que no aparece Nada Ningún incidente Pero en caso de necesidad Pues hay que llamar a los abogados Los 15 años de tu hija Pueden quedar de película Contrata a los mejores productores De fiestas sociales De Los Ángeles, California Graphic Island Media Contamos con equipo de última generación Para la producción y postproducción De tus eventos Profesionales a tu servicio Con más de una década de experiencia Llama ahora Y a las primeras 50 personas Recibirán Descuento especial Por la compra del paquete Premium Por la compra del paquete Premium Graphic Island Media Llama ahora Tiempo de Vals Que es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a... Sí, pero del bajo Que el desierto Bienvenidos a Clave Musical Esta vez vamos a conocer Un pintoresco pueblo En el estado de Arizona Estoy seguro que les va a encantar Se llama Othman Y es muy pintoresco Por la cualidad que tiene De encontrar muchos burritos Por todos lados Así es que quiero que me acompañen A esta nueva aventura De Viajando Con Clave Musical A medida que la histórica ruta 66 Asciende a las montañas negras Del oeste de Arizona Los conductores en Mother Road Recorrerán decenas de millas Sin pasar ningún signo de vida Es decir Hasta que encontremos Los burros de Othman Othman es una de las atracciones Más distintivas de la ruta 66 Y afortunadamente Los burros que bloquean el camino No te dejarán conducir Pero será motivo Para detenerse A echar un vistazo Ahora sí Aquí nos encontramos En un auténtico asentamiento minero Del salvaje oeste Y uno de los más históricos Pueblos fantasmas De la ruta 66 De Othman, Arizona Pero conozcamos un poco más La ciudad de Othman Lleva el nombre de Olive Othman Una joven que viajó Al oeste Con un grupo de santos De los últimos días Para establecer Una colonia mormona En California En el camino O sea Esto sucedió en 1850 Fue capturada Por la tribu Yavapai En Arizona Donde permaneció cautiva Durante 5 años Hasta que fue liberada Cerca de la ubicación Moderna De Othman Esto en el año 1855 Pero no solo Unos años más tarde Solo unos años más tarde En el 63 El hombre de montaña Johnny Mose Encontró oro En Othman Y desde entonces Tanto su población Como sus exportaciones De oro Crecieron Pero este auge Duró poco Hasta que cuando Los Estados Unidos Entró en la segunda guerra mundial Y ordenó a todos Los mineros de Othman Que dejaran de extraer oro Y que en su lugar Excavaran minerales Para usar en la segunda guerra mundial En ese momento Sin embargo Othman ya había generado La friolenta cantidad De 40 millones De ingresos De oro Después del auge Minero se desvaneció La gente de Othman Tuvo que encontrar Una nueva forma Para obtener ganancias Y lo hicieron Con el turismo temático De la ruta 66 Othman Tampoco podría haber sido Un lugar mejor Con sus edificios Del viejo oeste De principios del siglo XX Y su población De burros Sin cercar Y esta es una De las antiguas cárceles Que podemos encontrar En este lugar Así como las cacerolas Y camas Donde vivían los presos En ese tiempo También logramos Ingresar a una histórica mina Y ver su estructura Y algunos antiguos elementos Algo que nos divirtió Mucho fue poder Alimentar a los famosos burros Pues por un par de dólares Le venden comida Para tener el privilegio De darles de comer Algo muy importante Que conocimos Es que estos burros No viven exactamente acá Y tampoco Tienen dueños Son burros salvajes Que al llegar la noche Regresan a las montañas Que es donde realmente habitan Y en el día regresan Pues saben que Más de algún visitante Les dará alimento La temperatura es extrema Y oscila entre los 100 Y los 115 grados faray Esto fue Una aventura más Con Viajando Con Clave Musical Hasta la próxima ¡Danky! 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 ¡Y si tengo varias cuentas! ¡Te besé! ¡Ja, ja, ja, ja! Novia es el centro de la vida Todo se queda en la tierra de amor, dinero, terreno, joyas Necesito amor, cariño y ternura, en vida hermano, en vida Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto tiempo suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz No, pues no sabía que vendía flores Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarles Hoy vamos a hablar de lo que está ardiendo en las redes sociales Y es de Kim Kardashian Señor productor, pongamos la imagen para que todos nuestros amigos también puedan observar Si Kim tiene seis dedos en uno de sus pies o no Pues algunos que la defienden dicen que Kim no tiene seis dedos Sino que solamente es un juanete ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto o no? Kim ha logrado lo que siempre ha querido Que se hable para bien o para mal en las redes sociales Pero esto no es todo Tenemos más información Pero ahora sí un poco más seria Y es que unas jovencitas queriendo ser más bellas de lo que ya eran Recurrieron a una persona que no estaba suficientemente capacitada Y que incluso su clínica supuestamente la tenía en una casa Ellas querían embellecer sus labios Pero lo que lograron fue que parecieran monstruos Ella misma así lo han dicho Y así es como quedaron Vamos a ver Bueno y ellas dijeron que de la peor forma Pero aprendieron su lección Y nunca más quieren visitar ninguna de estas clínicas Supuestamente clandestinas Esto es todo por hoy y volvemos contigo Y sí, no tengo novia Y lo que tengo es esposa Y ahora sí llegamos al final de la edición número 110 de Clave Musical Internacional Por supuesto esperamos que lo hayan disfrutado Que se hayan identificado con algunos memes del gato Que bandido es así como decimos nosotros Ese gato es malilla Pero hay que tener cuidado con ese gato Pero hoy ya viene la otra parte Que ya se están vengando del gato Yo estoy seguro que ya lo vieron en las redes sociales también Pero nosotros vamos a darle seguimiento a Esbudes Para que a ver que con una más cosa nos trae para la siguiente semana A nosotros no nos queda más que agradecerles por su fiel sintonía Agradecerle a nuestros patrocinadores A Restaurante Emanuel Número 2 acá sobre la Banais Boulevard Y a nuestros abogados de la firma legal de C. Ray Carson En caso de accidentes ¿Ya saben dónde llamarlos? Pues llámenlo a nosotros Nosotros los contactamos con ellos Por si no anoté el teléfono Pero no nos queda más que decirle Nos vemos a la próxima Si Dios nos lo permite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!